¡Suscríbete! que es parte del equipo de prensa de aquí de Telenor de cómo está llegando el agua atención Inapa hay que revisar qué está pasando qué está pasando con el agua que algunos sectores nos están denunciando que el agua está llegando en estas condiciones y eso no puede ser porque imagínese usted que se vaya a lavar la mano con jabón de cuava para evitar el COVID y que se lave la mano con esa agua entonces prácticamente usted se estaría suicidando porque esa agua debe tener de todo menos ser potable así que esta sí, pureza atención pero tú escuchaste ayer la explicación que dio César el director de Inapa estaba fuera ayer pero sobre el agua sucia él dijo que se estaban haciendo un proceso de limpieza en gran parte de las tuberías y que los residuos que acumulan las tuberías el óxido con el cloro y otros químicos que le echan lo va soltando y que por esa razón ah bueno bueno pues entonces está debidamente justificado yo no escuché yo no escuché la explicación de César porque estaba fuera ayer pero muy bien entonces el hecho de que se haya explicado entonces ahí está habría que esperar que se vaya toda esa suciedad para que entonces llegue la rueda correcto entonces está explicado ahí bien cambiando de tema he aclarado eso ¿verdad? gracias Amado por esa aclaración explicar lo que tiene que ver con el estado de emergencia en de mi parte de manera individual yo estoy de acuerdo con que se mantenga el estado de emergencia y voy a explicar por qué porque es la única garantía oigan esto es la única garantía de tu poder eh controlar a la sociedad paso a explicar la única manera de de que el estado puede ejercer control sobre los ciudadanos y limitar derechos fundamentales como es el derecho al tránsito es mediante un estado de excepción como es el el estado de emergencia si no hay estado de emergencia a mí el gobierno o el estado no me puede decir tú no puedes transitar a las 10 de la noche tú no puedes ir a a este sitio tú no puedes ir aquí tú no puedes venir allá porque yo estoy en un derecho constitucional que es el derecho al libre tránsito y la constitución lo explica bastante bien que lo que se usa con el estado de emergencia es darle ciertos poderes o ciertas libertades para no llamarle poderes al gobierno de poder limitar derechos el principal de ellos el derecho al libre tránsito que es un derecho fundamental que está consagrado en la constitución sobre todo que hay que aclarar que esas cosas no se pudiesen hacer si no era por medio de una ley a menos de un estado de emergencia especial exactamente entonces había que ir a la ley a promulgar una ley para entonces poderlo hacer exacto o mediante decreto que provocaría un lío en el congreso porque para eso tenemos un congreso que está funcionando entonces que es lo que se busca con el estado de emergencia esa libertad que le permite al poder ejecutivo poder controlar al ciudadano si nosotros no estuviéramos por ejemplo el toque de queda primero era de 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana y ahora de 7 de la noche a 6 de la mañana o 5 de la mañana si nosotros no tuviéramos ese toque de queda que prohíbe que la gente esté en la calle después de las 7 de la noche tuviéramos una fiesta de contagiados y de muertos como sucedió en Estados Unidos como sucedió primero en Italia que no tomaron ningún tipo de medida y entonces después que le viene el problema ya no podían salir de él igual como está sucediendo en Brasil ayer Estados Unidos para los que están diciendo que es metiendo el coco que están ayer Estados Unidos llegó a 100.000 muertos imagínense ustedes 100.000 muertos de hecho el New York Times presenta una cronología interesantísima le invito a que lo busquen el New York Times una cronología de la cantidad de muertos y se ven muchas figuritas eso es como representando en ese entonces iba 90.000 y pico los 90.000 muertos con nombres quiénes son dónde eran qué hacían y eso es señores fulminante ver eso o sea entonces se queda impactado de ver tantas figuritas ahí y tantos nombres de las personas que han perdido la vida en Estados Unidos más de 100.000 van muertos en menos de cuatro meses entonces el estado de emergencia claro yo entiendo que el gobierno debe informar que lo que está haciendo con el estado de emergencia es lo que yo he hecho todo el tiempo aquí la falta de información por ejemplo miren en los 15 días pasados hicimos esto 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 y aquello invertimos esto 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 y aquello caramba informenle al pueblo que tiene derecho a saber en qué se está usando o qué se está haciendo en el tiempo de emergencia es lo único que le falta al gobierno porque hasta ahora hasta ahora lo han hecho bien porque han logrado controlar si se quiere específicamente las muertes y en un gran porcentaje los contagios que aunque a veces sube pero lo mantenemos controlado y el sistema de salud aquí no ha colapsado ni siquiera ha estado cerca de colapsar entonces el estado de emergencia debe continuar también deben controlarse algunas cositas que veo ahí algunas licitaciones que luego la cancelan caramba algunas cositas presidente nombre una comisión de gente como hicieron en el salvador que vigile eso que vigile todas esas instituciones que están haciendo fullería y que después cuando se dan cuenta y lo denuncian le dan para atrás y la cancelan como fueron los 57 millones de de su vaina porque es esto la lotería el ministerio de defensa también muchísima gente gastando millones de pesos que luego cuando lo descubren entonces la cancelan ponga prevea eso ponga un equipo de gente a supervisar eso gente seria yo nombrar ahí a todos los periodistas miren una comisión le vamos a pagar durante este tiempo para que ustedes vigilen esto y ustedes sean los veedores de esto ustedes le den seguimiento incluyendo ahí a Marino Zapete si lo aceptara a Nuria a Alicia Ortega al doctor Nieves yo lo pusiera a ellos ahí vigílenme esto y me curro en salud pero por Dios me curo en salud claro así que debería ser entonces con relación a todo esto entiendo que sí que debe continuar el estado de emergencia para poder controlar a la gente para poder controlar porque miren señores si los domingos y los sábados usted ve como anda la canchanchanería y la bebedera de romo en todas las esquinas incluyendo con piscina en los sectores imagínense usted si de noche le damos rienda suelta a la gente a seguir bebiendo romo más horas y mayor tipo de contacto porque en la noche hay mayor contacto porque la mayoría de la gente no está trabajando entonces es la noche que tiene la posibilidad de abrazarse de hacer otras cosas de verdad de tener ese contacto físico que sería un problema para la República Dominicana tenemos que verlo así y yo creo que el PRM y la fuerza del pueblo están obligados oigan esto y voy a explicar por qué obligado a aprobar al estado de emergencia usted dirá ¿cómo que obligado? sí porque nadie quiere perder votos nadie quiere perder votos entonces aquel que se niegue a aprobar al estado de emergencia y más para adelante venga un hecatombe ¿a quién le van a echar la culpa? aquellos que no quisieron aprobar el estado de emergencia por eso ustedes van a ver que por más que brinquen y salten van a aprobar al estado de emergencia ¿saben por qué? porque nadie se quiere tirar esa cuava arriba de que un fracaso mañana por no estar en estado de emergencia un aumento de los contagios y de las muertes le va a caer al partido que se haya negado a aprobar el estado de emergencia y eso le va a restar votos como tal y por último en este minuto 30 que me queda lo que tiene que ver con las encuestas yo siempre he hablado aquí y ojalá pudiéramos amado traer a a nuestra amiga socióloga ¿verdad? Rita Guzmán para que nos hable de los fenómenos sociales en febrero sucedió un fenómeno social con la suspensión de las elecciones la protesta que fue un fenómeno social importantísimo en la República Dominicana provocó un cambio en la intención del electorado si ustedes lo estudian se van a dar cuenta que sí las encuestas lo dijeron una cosa era antes de las elecciones otra cosa fue después hay que ver yo no desmerito nunca le quito mérito a ninguna encuesta independientemente de hay que ver más que criticar quizá la parte de la encuesta ¿qué fenómeno social se dio para que el candidato del PLD subiera a punto Luis bajara a punto y Lionel bajara a punto ¿qué pasó ahí? ¿lo puedo yo decir? no hay que ver fue la pandemia puede ser que el COVID haya aportado en eso han sido los aviones para aquí y para allá ¿verdad? lo que debió hacer el gobierno que lo estaba haciendo Gonzalo ¿ha sido eso? puede ser yo no te lo puedo decir tiene que ser un politólogo y un sociólogo que analicen ese fenómeno social ¿por qué esos puntos a favor de Gonzalo Castillo? pero por ejemplo uno decir aquí negarse a que no y por eso repito aquí repito la política no se analiza con la pasión ni con el interés particular los números son los números y por eso yo decía y con esto concluyo que cuando usted va a hacer un análisis tiene que tener datos científicos en su mano ¿aún no se lo dan cuando uno va a la universidad? ¿le da metodología de la investigación científica? entonces usted tiene metodología de la investigación que te dice lo que es el universo por ejemplo te lo dice lo que la muestra y tú tienes que saber cómo trabajar eso para tú poder tener argumentos al momento de tú exponerlo ¿qué sucedió? bueno que antes Luis estaba puntero sigue estando puntero pero aparentemente para no asegurarlo aparentemente se ha dejado pegar del candidato del PLD que algún fenómeno social ocurrió en la sociedad ya hablaron del salame dicen que el salame que los panes que la cuestión bueno pues lamentablemente aparentemente hay un sociólogo ahí que le dijo dando pan y salame y buscando gente en avión te va a funcionar y si es así entonces dieron en la diana porque tú tienes que trabajar en función del voto del voto entonces con esto termino vamos a ver cuando salgan las demás encuestas como dice pero lo que sí es concluyente es que el PLD el candidato del PLD ha subido porque lo dijo la encuesta centro económico del Cibao que antes le daba un 23 y ahora le dio un 34 y lo dijo Marpen que antes le daba un 24 y ahora le está dando un 37 lo que significa que en esa parte ambas encuestas coinciden de que lo que antes estaba en 20 ahora está en 30 y por tanto ha habido un crecimiento de la candidatura de Gonzalo Castillo y hay que decir que las encuestas son momentos claro eso no quiere decir que de aquí a las elecciones se van a mantener así eso puede variar puede variar puede subir puede bajar pues mire yo te compro la opinión con relación al tema del estado de emergencia lo que se ha estado analizando aquí se ha hecho de manera muy simple no quiero no estoy de acuerdo con el estado de emergencia porque lo va a utilizar el gobierno con la finalidad de beneficiar a sus allegados con las compras ese es un aspecto ese es un aspecto digo yo ese es un aspecto pero esto es una simple pero oye es que eso es independiente de lo otro son dos temas diferentes primero la simple matemática es la siguiente que es la que ha planteado Yerlian la simple matemática es si no le aprueban al gobierno dominicano el estado de emergencia no habrá manera de que el estado a través de sus estamentos pueda prohibir el distanciamiento social el toque de queda desaparecería claro domingo y bueno desaparecería no no habría toque de queda lo que quiere decir que nosotros todavía tenemos el virus del COVID-19 caminando por ahí y si no vea los números de salud pública del día de ayer y chequee lo del día de hoy para que vea si lo tenemos o no entonces es una matemática sencilla tenemos el virus si no le aprueban el estado de emergencia todo lo que se ha hecho tendrá que desaparecer porque el presidente legalmente no podría si no es en un estado de emergencia en ese sentido no aprobarse lo sería llevar este país a una condena de una 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 retropandemia ¿no? volveríamos para un rebrote un rebrote volveríamos para atrás y quizás sea muy terrible poder pero eso no va a pasar ¿sabes por qué? porque no le conviene a los partidos de oposición que eso le caiga encima y por eso lo van a aprobar aunque sea a a recañadiente como se dice tenemos una llamada tenemos una llamada buenos días buenos días